de previa cosa, y no obstante que ya nosotros de hace años fuimos entrevistados por la antigua procuradora africana. Vemos ahora que cuando viene la licenciada Rosalba, ella por varios canales de televisión manifestó que cuando ella llegó no encontró nada, pero ya anterior a ella nosotros habíamos sido manejados. ¿Usted ha recibido alguna citación legal de presentación? No hay ningún sometimiento, nunca. ¿Usted ha dicho que sus oficinas han sido allanadas de forma incorrecta? Nosotros nunca hemos recibido un sometimiento formal porque hubiésemos ido, porque nosotros tenemos una oficina abierta, la central de derecho, todo el mundo la conoce. Yo siempre he dicho que soy el gerente general de esa oficina y soy el representante legal de la familia Rosalba. No había por qué asaltarme. O sea, ¿usted lo ha sorprendido la situación? Nosotros nos enteramos en la calle de que habían hecho varios allanamientos, personas vestidas de civil y sin ninguna identificación ni del Ministerio Público ni de la Policía, de los cuales tenemos fotos. Entonces, de un caso de TARFA o de cualquier cosa que sea, de un hombre público que ha admitido ser el dirigente de ese conglomerado social, que hemos hecho audiencia y tenemos tribunales internacionales y nacionales depositados por vía de nosotros en la búsqueda de esos bienes de la familia. No se justificara un... ¿Usted tiene prueba de que esos bienes existen? Claro que sí. Y lo he dicho. Y lo he dicho que lo he anunciado al mundo entero. Y entonces, ¿por qué la sorpresa? ¿Por qué no salir, no irán? Ese es un dato. Ese es un dato. ¿Tiene una reunión a puerta cerrada? ¿Es hoy? Sí. Esta es una reunión. Esta es una reunión para nosotros reiterar que siempre hemos sido, una vez hicieron un impedimento de salida, ya nosotros habiendo hecho aduana, habiendo pasado hasta la maleta. Y era para que fuera donde la fiscal que había dicho que nosotros estábamos siendo investigados sin ninguna querella, ninguna cosa legal para ir. Eso fue un choque, que yo me iba a escapar, que... O sea, yo no sé por qué. El Estado se ha interesado en presentarnos a nosotros como vulgares estafadores. Cuando nosotros damos la calle, tenemos oficina abierta, tenemos nuestra casa, tenemos todos, somos profesionales en el ejercicio con actuaciones ya de demanda preestablecida aquí y fuera. Una vez usted se enteró de que se estaba haciendo un buscado, que emitiera un orden de captura, ¿por qué no se entregó? Pero nosotros estábamos en la calle y nos enteramos de por la noticia y nosotros ver que lo están buscando, lo están allanando. Pero a un lugar donde ellos fueron, fue a matarme, pues fueron. Si me habían encontrado a mí, me habían fusilado. O sea, que usted teme por su vida. Toda la vida. Con este caso, yo lo he dicho. Porque nosotros estamos enfrentando aquí a todos los sectores negros de este país. Aquí se habla de que hay ladrones, aquí lo hay. Pero lo hay por toda parte. Y lo hay en todos los partidos. Ladrones y delincuentes. Entonces usted piensa que este caso tiene un matiz más que de estafa político. Este caso, correcto. En este caso, nosotros hemos sido la pierda de tropiezo de los engaños que le han hecho todas las vidas a esta familia. Nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos. Pero que la familia y el mundo entero sepan que el plan de asesinarnos nosotros es porque las pruebas que tenemos son irrefutables. ¿Entiendes? El banco, en un momento, se dispuso a pagar. Lo que pasa es que las propuestas que nos hicieron a nosotros fueron deshonestas y yo no las asusté. ¿Por qué usted dice que son deshonestas? ¿Se está hablando de tanto dinero? De tanto dinero, pero yo en esa vez se recuerda a la familia que yo dije que lo que no era mío era ajeno. Era un venta mensaje que estaba dando a esos sectores. Después querían dar menos dinero. Yo dije que no, que ni un chile más ni un chile menos. La familia se recuerda eso. O sea, nosotros hemos sido un ente moral en este país como abogados. Pero ¿y cómo un abogado que ha ido a decir cuántos bancos fuera y se ha enfrentado a grandes emporios como la Barrigol? En vez de estar diciendo que nosotros engañamos a 200 gente de 40 mil, ¿por qué no se dice que nos vendimos al Estado? Que nos vendimos a la Barrigol? Que nos quedamos con los cuantos fuera de más de 16 bancos mundiales. Pero las autoridades han hecho reencuentro con la familia donde se dice que... Lo han mandado a buscar y lo han acotejado para que vayan. Pero ok, yo me sorprendo de todo eso. Porque después que la magistrada pidió que fueran a ponernos, oye, primera vez que se ve que la Fiscalía es la que prepara un caso y llama a la gente y lo acoteja para que vayan. Lo que no sucedió con lo que están en los tres brazos que lo engañaron a más de cuatro mil infelices de una compañía falsa. Tienen años que no lo llaman y aquí en los tres brazos... Entonces, ¿cómo que en el caso de este van a llamar para que vayan broques? Lo importante es que después de eso, la propia procuradora fiscal, que no la había movido, moviéndose en estos casos últimamente, había dicho que no había nada. Y cuando ella llegó ahí no había simple especulación y llamadas y agitadores o sea, que no había nada. Entonces, ¿cómo desde la otra gestión vienen persiguiendo y ella llega y no encuentra que ella misma manifestó que la estaban presionando y que la querían hacer saltar del cargo? Yo no le he hecho tanta culpa a ella, pero yo no confío en la justicia. ¿Usted cuenta con el respaldo de la familia? Claro que sí. O sea, ¿la familia lo están defendiendo? Claro que sí. Lo mismo que fueron a poner la cría, me están defendiendo. Que nunca hablan de estafa. O sea, los doscientos y pico que fueron, nunca hablaron de estafa. Querían que yo fuera a enseñarles documentos que probaran que el dinero estaba en el banco, que es otra cosa. ¿El dinero que usted recibió de la familia está en el banco? De la familia yo nunca recibí un chele. Yo diciendo el dinero internacional que vino aquí al país. ¿Pero y de dónde saca el Ministerio Público entonces que usted ha recibido 20, 15, 40 y hasta 40 mil pesos de cada miembro de esta familia? Pero imposible. Pero que ninguno lo ha dicho nunca. Ese no es el tema. Lo que se ha vendido es porque para eliminar a una persona, lo primero que hay es que desacreditar. Eso es un principio. Para tú desaparecer, Trujillo lo hacía. ¿Entiendes? Trujillo nunca mató a nadie a tiros, se ahorcaba, se iba, se desaparecía, se iba en una camioneta.